La destrucción del adversario, tantas veces efectiva, nunca supone la superioridad de quien destruye. Es más, el que destruye al adversario para poder prevalecer ponente la destrucción de su propia capacidad. En estos días, lamentablemente, candidatos que no son candidatos, en su reingreso a la actividad política, creo que flaco favor le han hecho a lo que nosotros esperamos, que es la división, que es la decalificación, que es hablar de impotencia, que es hablar de colcha. Nosotros tenemos claro dónde vamos y les pedimos a aquellos que desde su posición actual o pasada que tienen más responsabilidades que nosotros y la sepan utilizar. Por eso cuando hablemos de temas como los tributos, de temas de acciones sociales y de tantos otros, vamos a ser muy cuidadosos. No queremos después tener que decirnos y arrepentirnos de por qué no podemos bajar dos puntos de IVA en una gestión superavitaria que no hay nada de nuevo. Pensamos sobre todo, soñamos, y los que me conocen saben y están aburridos de escucharme decirlo, en el último día de un gobierno del Partido Nacional. El primero de marzo del 2020. Ese día que ya no vamos a ser esperanza, expectativa, que no vamos a ser esperanza.